Gracias, diputada presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. La ola de violencia, de crimen organizado que azota al país, ya ha pasado los límites que en algún momento este país podía disfrutar de una tranquilidad en sus familias, de una tranquilidad en sus barrios, y ha venido alterando el convivir de los ciudadanos. Cuando vemos que en un retén policial tenemos un carro que lleva entre su equipamiento dos cadáveres, o que en pleno centro de San José se asesina sin piedad a un extranjero, algo sucede en este país. Algo sucede cuando nosotros nos enteramos de que el esfuerzo es insuficiente y de que la manifestación de violencia ocupa ciertamente una organización de crimen organizado. Y esta organización requiere, entre otras cosas, sicarios, criminales, y dinero. Y en este último elemento entra a jugar una institución insignia en nuestro país, los bancos del Estado costarricense, del sistema bancario nacional, que nosotros pudiéramos pensar de que se ha establecido legislación suficiente y controles internos para parar cualquier indicio que nos diga que se está utilizando estas estructuras para lavar recursos en favor del crimen organizado. La labor extensa de control y seguimiento para evitar que estos dineros mal habidos puedan ingresar a las cuentas bancarias ha sido extenso y vasto en las juntas directivas de los bancos y en esta asamblea legislativa. Hace algunas semanas un medio de comunicación nacional señaló al país sobre el supuesto fraude, sobre el supuesto ilícito de millones, de miles de millones de dólares que ingresaron a este país, que utilizaron bancos del sistema bancario nacional para albergar en sus cuentas más de 150 cuentas bancarias, muchos de ellos indigentes, muchos de ellos personas que ya habían fallecido. Y que aquí existió una denuncia y un movimiento en el año 2015 que llevó a la Fiscalía de Fraudes a archivar esta denuncia porque posiblemente no existían pruebas. Y me llama la atención cómo la Fiscalía General años después viene y dice que piensa abrir este caso porque ya se ha reactivado un movimiento y porque existió una demanda penal internacional donde le solicitaba a la Interpol, al Banco Nacional, que parara algunas cuentas donde se utilizaban estas platas. Y nosotros, preocupados por la situación que se venía dando, de esos elementos que utiliza el crimen organizado para poder operar en el país, que son los bancos a través del dinero mal habido, presentamos ante la CONACIF, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, que nos indicara cuáles eran las medidas de control interno que estaban utilizando nuestros bancos para evitar el ingreso de dineros provenientes de ilícitos o que pudieran utilizar estas plataformas para llegar a las personas indeseadas. Y le indicamos además que nos mencionara cuáles casos de este sonado proceso se había tenido. Y curiosamente, igual como lo hizo la Fiscalía de Fraudes, el CONACIF, de forma extemporánea además, porque tuvimos que acudir a la Sala Constitucional para que nos contestara una nota, nos dice que recibieron las denuncias pero que también las archivaron. Y yo quiero saber aquí si la CONACIF va a tener la misma posición que tiene la Fiscalía General de poder reabrir esos casos, de esclarecer cualquier situación y decirnos cómo ciudadanos costarricenses, sin la posibilidad de demostrar el ingreso de su capital, va a reclamar en una cuenta 500 millones de dólares que se le depositaron en un banco desde Italia. Esas son las cosas que nosotros, como institucionalidad, como país, debemos de solicitar cuentas para que nos digan a nosotros qué está haciendo el Estado costarricense para evitar que se filtren y que se utilicen nuestras instituciones para el lavado de dinero, para que los recursos malhabidos de otros países lleguen a las personas indeseadas. Porque ya el crimen no se da únicamente en nuestras costas, se da en las calles que tenemos en este país. Se manifiesta también porque la droga se utiliza como medio de pago y porque las grandes incautaciones ya no únicamente deben ser política pública, sino también el narcomenudeo. Ese narcomenudeo que le impide a una persona pasar por su calle si no paga un peaje. Ese narcomenudeo que le impide a una señora estar en una parada de bus o que le impide a una madre ir con sus hijos porque tiene el temor de ser asaltada. Y cuando nosotros en esta Asamblea Legislativa nos esforzamos para aplicar legislación certera y cuando el Ministro de Seguridad hace un esfuerzo, lo hable con las autoridades, con los megaoperativos, qué está haciendo el Sistema Bancario Nacional para evitar uno de los elementos más importantes que se dan en el crimen organizado. No es concebible ni es aceptable que un diputado de la Asamblea Legislativa tenga que acudir a la Sala Constitucional y que le acojan un recurso de amparo para que el CONACIF le responda qué está haciendo con las platas que vienen de otros países y que se dirigen mal a los cuentas indeseables. Esas son las cosas que también la Comisión de Seguridad y Narcotráfico tiene que entrar a ver, que el Presidente de la República y el Ministro de Seguridad deben de prestarle atención porque estamos jugando al gato y al ratón, porque mientras se hace un esfuerzo con los pocos recursos que tiene este país en las fuerzas policiales, ingresa con el crimen organizado mucha cantidad de recursos que aquí estamos perdiéndole la pista. Y le estamos perdiendo la pista porque los controles según don Luis Carlos Delgado Murillo son a veces sí y a veces no, porque cuando a ellos les conviene reciben una denuncia y la archivan, porque cuando a ellos les convienen que también presentan una inmediata aplicación o directriz al sistema bancario y por el otro lado se deja perdido lo que aquí sucede. Me parece absolutamente oportuno aprovechar este momento para decirle al Presidente de la República una vez más que convoque el Consejo de Seguridad a nivel de Consejo de Gobierno, que involucre también de forma integral a la Ministra de Justicia, que involucre también al Poder Judicial, que involucre a la Asamblea Legislativa para dentro de los tres poderes poder aplicar de forma certera los recursos, los pocos recursos que tiene este país para luchar contra el crimen organizado. Tenemos una ley pendiente, señora Presidenta, de conformar una comisión para hacer un dictamen favorable de la ley de extinción de dominio, que si estuviera hoy aplicándose esas cuentas bancarias de esos ciudadanos que no tienen la capacidad de demostrar por qué se les deposita recursos del exterior, pudiéramos hoy entrar en cautales ese dinero. Ese dinero mal habido que corre el riesgo de ingresar a una banda, de ingresar a una comunidad y que pueda venirse en contra de lo que hace el Ministro Michael Soto y en lo que hacen los operarios, los funcionarios de la fuerza pública de este país. Hay mucha tela que cortar y yo creo que aquí, a como nosotros como Asamblea Legislativa le damos legislación certera a este país, los bancos deben de tener un sistema riguroso de control. La Fiscalía de Fraudes y el CONACIF deben de controlar que los recursos aquí no se dirijan de forma ilícita y también nosotros apoyar en estas investigaciones. Cuando nos damos cuenta de que personas que no tienen la capacidad de mostrar su fortuna ingresan en una comunidad con vehículos, con propiedades, con activos indeseables y no tenemos nosotros certeza o guardamos el temor de poder denunciarlo, existe un primer control, de una primera línea que se puede controlar y se llama el sistema bancario nacional por medio de la CONACIF. Y a mí me resulta absolutamente reprochable que el presidente de esta institución tenga que acudir un diputado por medio de la sala constitucional para poder contestarle un tema de vital importancia. Muchas gracias, diputada presidenta, señoras y señores diputados.